Así como el rey David mandó a llamar a Mesibosén, así el rey Jesús hoy manda a llamar por ti, levántate. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, acércate a la mesa. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, porque palabras de vida tiene para ti. Gritos de curino, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, acércate a la mesa. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, porque palabras de vida tiene para ti. Te devolverá, te restituirá, y en su mesa por siempre, siempre comerá. Te devolverá, te restituirá, y en su mesa por siempre, siempre comerá. Eres hijo del rey, eres hijo del rey. ¡Aleluya! Este es el tiempo de la restitución. Este es el tiempo que el rey preparó. Este es el tiempo de la restitución. Este es el tiempo que el rey preparó. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, acércate a la mesa. El rey te mandó a llamar, no tengas temor, porque palabras de vida tiene para ti. Te devolverá, te restituirá, y en su mesa por siempre, siempre comerá. Te devolverá, te devolverá, te restituirá, y en su mesa por siempre, siempre comerá. Eres hijo del rey, eres hijo del rey. ¡Aleluya! Este es el tiempo de la restitución. Este es el tiempo que el rey preparó. Este es el tiempo que el rey preparó. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!